Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de Convocatorias México. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a brindarte la siguiente información sobre este apoyo económico de $2,400 pesos, que es sobre el programa Social Salario Rosa. Vamos a brindarte la información del sitio web convocatoriasmexico.com, donde voy a darte a detalle esta información que debes de saber, porque es un apoyo económico para todos ustedes, personas del Estado de México. Obviamente, pues sí quiero recalcarlo desde un principio, porque en ocasiones sí me han dejado comentarios de que pues diga de dónde es el programa, pero pues también hay muchas personas, muchas seguidoras que reciben este programa o que están a la espera de ver de qué manera pueden ser parte de este apoyo. Así que aquí vamos a compartirte esto con lujo de detalles, presta mucha atención. En primera, ¿en qué consiste el Salario Rosa? Es un apoyo económico que se entrega a madres solteras, a más de casa de 18 a 59 años, que no reciben salario y viven en la pobreza. Y si quieres recibir los beneficios de este programa, vamos a brindarte aquí los requisitos para que puedas postularte a lo que viene en Salario Rosa. Y para postularte a este Salario Rosa debes de cumplir con los siguientes requisitos. En primera, tener la residencia en el Estado de México, edad de 18 a 59 años, que te encuentres en situación financiera vulnerable, sin ingresos ni trabajo formal, ser ama de casa y ser responsable de una o más personas con discapacidad. Los documentos necesarios para registrarse y para realizar el registro, pues es necesario contar con la siguiente documentación legible, preferentemente documento de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio más reciente y clave única de registro de población, que viene siendo la CUR. Para acceder a este programa, para ser parte de este programa, lo puedes realizar por medio de la plataforma web oficial del Consejo Estatal de la Mujer y del Bienestar Social. También existe otra forma para poder solicitar el apoyo y es acudir de manera presencial a las oficinas en la Avenida General Felipe Ángeles, esquina Quintana Roo, Colonia Villa Hogar, código postal 50170, Toluca Estado de México. Para ver más información y para concluir o mostrar que estoy brindando algo completamente verdadero, aquí tenemos esta página. Miren, si ustedes dan clic aquí, si requieren más información, den clic aquí. Directamente los va a enviar a la página oficial del Gobierno del Estado de México. Aquí tenemos esta información del Programa de Desarrollo Social, Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia. Y aquí claramente lo que vemos es que el apoyo monetario es de la cantidad de 2.400 pesos, cada uno en una y hasta en seis ocasiones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada. El apoyo será gratuito y se cubrirá en su totalidad por el Gobierno del Estado de México a través del DIFEM y no generará un costo adicional a la beneficiaria, con excepción de las comisiones bancarias que se puedan generar por el manejo de su cuenta. O sea, que si ustedes van y retiran en algún banco, pues posiblemente les puedan generar alguna comisión. ¿De acuerdo? Y pues, tal como ya lo vimos, en cuanto a criterios de selección o para quienes aplicas, pues, habitar en el Estado de México, tener 18 a 59 años de edad, presentar condición de pobreza, dedicarse al trabajo del hogar y no percibir ingresos por un empleo formal, ser responsable del ciudadano, de una o más personas que tengan alguna discapacidad. Ahora, si bajamos un poco más en cuanto a la información de aquí abajo, pues, podemos ver que la presente convocatoria, por lo regular, se encuentra disponible durante el mes de febrero de cada año. Pero, personas, suscriptoras, seguidoras, nos han estado solicitando información sobre lo que viene siendo este programa. Es por ello que se está compartiendo esta información con tiempo, pues, posiblemente podamos decir que falta bastante, pero pues los meses pasan rápido, el tiempo pasa rápido. Y es importante que ustedes, pues, ya sepan para quién aplica este programa, qué es lo que se necesita, cómo hacerlo. Aquí, en esta parte, vemos que nos dice convocatoria, ¿sí? Así que aquí está, miren, la convocatoria oficial. ¿Sí? Aquí está completamente toda la información con detalles. Les comento que, pues, para llegar a la página oficial, lo pueden realizar desde este mismo sitio web de convocatoriosmexico.com. Solamente van a bajar a la parte inferior y donde les dice, si quieres más información, dar clic aquí, le dan clic acá y directamente van a venir aquí, los va a redirigir a esta página web, donde van a leer la información, pues, un poco más larga, pero, pues, si eso, de esa manera, aclaran un poco más sus dudas, pues, es válido. Así que, de esta manera, concluyo este video de Convocatorias México. Cuídense mucho y gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!